¡Suscríbete! ¡Mano, qué fue, huevón! ¡Lo chaparon seco, seco! ¡Se cayó la cana! ¡Canazo, huevón! ¡Muere, por favor! ¿Ves, papita, lo que causas? ¡Lo que ocasionas, papita! ¡Lo que ocasionas! ¿Sabes que papita también le escapa? ¿Esto es un tira, papita? No, sí tengo. Papita está con placa, lo peor. ¿Pero cuál es el problema? ¿Solo está viendo, señor? ¿Cuál es el problema, señor? ¿O tú crees que me ha llegado un solo yape, mano? ¡Punko, míre ese ping! ¿Te genera algo? ¡Mi ping, mano! ¿Es posible le va a caer un botellazo en la palma? ¡Un jarrazo como en el Yuvar! ¡Mira ese liga y te genera algo, Punko! ¿Te genera o te genera? ¡Nada! A mí se me ha generado que mi huevada no deje de estar fierro. ¡Mano, la gente me ha yapeado cinco maracas, mano! ¡La gente! Estefano dice, te quiero nariz, no reniegues. ¡Cinco maracas! ¡Te voy a decir el gordo, mano! ¡Se ha ganado mil dólares! ¡Gracias, baby! ¡Rapita, eres mala para mandarme esas cosas a la firma! ¡Mano, hay otro puntero, otro puntero! ¡No, no, no, sí ya le cagaste! ¡Ha destruido mi hogar, Rapita! ¡Ha destruido mi hogar! ¡El mío también, el mío también ha destruido! ¡Guartel Alexander dice, pene, casi te mando un saludo con los huevos de Calamardo! ¡Un saludo! ¡No puedo, no puedo! ¡Un saludo, Maragüel! ¡Gangangang! ¡Oh, mano, a ver! Estoy hasta ya siendo ya Calamardo pidiendo plata, no se apende. Ahí ya cuando ya estás bajo. ¡Ay, cuando estoy bajo! Ahí estás bajo de plata, ya. ¡Manos, me estás dando fiebre! ¡Oh, gordo, te da fiebre estas huevas! Sí, es normal, te da fiebre, te calientas todo tu frente. ¡Manos, abajo de mi garganta está que late! Así es, así es, así es cuando pierdes. Escúchame, y luego te va a dar muecas. Dice, fiebre y dolor de ojos es dengue, no me caguen la vida. Escúchame, te voy a decir los tres pasos de la ludopatía. Primero, primero, te va a comenzar a dar fiebre, calentura, tu garganta te va a doler, no vas a poder pasar saliva. Segundo, vas a comenzar a pedir prestado plata, con mentiras, con mentiras. Y tercero, cuando ya estás sin un sol, vas a recurrir a jugar lo que es para tu comida y estar en muecas. En muecas. ¡Oh, gracias, mano! Bueno, me has paypaleado 13 dólares, mano, a ver... ¿Cuántas en soles? Casi 50 soles, bro. ¡Oh, gracias! ¿Estás paypaleado, pongo? ¡Oh, ya bye! Gracias, mi rey. ¿Cuánto estás paypaleado? 13 dólares, pongo. Pero no estabas curado de eso, Teca. ¿De qué? Pensé que no te iba a generar nada, o sea. No, mano, escucha, papito. Yo estaba curado, pero la otra vez fui al Atlántico con Beto, así. Huevón, casi me muero. Firme. Horrible. ¿Firme? ¿Pero cuánto te fuiste abajo? Estaba ganando, lo peor. Lo peor que estaba ganando. ¿Y qué fue? Tu boca ya se movía solo, ya, mano. Estaba como en coca, así estaba. Gracias por tu solcito, Joel. Papi, no utilizo ya pelo el mismo que tengo, pero siempre... ¿Sabes cuál es mi miedo, Beto? Es que yo ya hace como tres meses, no, dos meses, tres meses más o menos, que ya he dejado de estar mi cuenta en cero, pues, ¿me entiendes? Y mi miedo cuando piso un casino es jugar todo hasta no poder estar sin un sol, pues, ¿me entiendes? Ese es mi miedo, pues. Entonces, por eso me pongo a muerder. Estás enfermo, gordo. Pero me voy, por eso me voy. Esa hueá es que... El cerebro está así colapsando, ya. No, pero yo me refería también al link, al link que te pasé. Pensé que ya no te iba a generar nada, también. No estabas retirado. O sea, es que, a ver... Es que, escucha, por ejemplo, repite, que esas mujeres no se ven así nomás. Es algo imposible beber acá en Lima, viejo. ¿Qué cosa? Esas gringas. ¿Impossible? Mano, yo estoy al borde del colapso, gordo. Estoy temblando, ya. Estoy temblando. Pero, Anilson, imagínate si tú... Imagínate tú perdiendo 400 como baboso porque te sientes imbécil, ¿sí o no? Me siento imbécil, pero... Ya, ahora, imagínate qué sería que yo perdí contigo el link semiplata. Imagínate cómo me sentía yo. Oye, ¿verdad? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Exactamente, ya, me dejaste. ¿Qué hiciste? Yo tenía miedo hasta que manejes. Por eso que te llevé a mi jato. Solo me fui por ahí a chupar. ¿Firmé? Sí. Sí, blanquito rico. Un culón rico, blanquito, papita rosadita. ¿Qué, bro, no? ¿Qué, bro? Le dijeron duque a Kea, ¿no? Sí. Oh, escucha. Ese gordo está que le da la huevaza a Java y Java le va a meter veneno a su jama. Imagínate que un día lo ves comiendo el teca en stream y empieza a alargar espuma por la boca. Oh, es posible, ¿ah? Es posible. Un culo vive con ese trauma todos los días. Piensa que porque él le va a hacer eso, a mí me van a hacer eso. A las gallinas de oro no se matan. Fue gorda, a las gallinas de oro no se matan. La hace probar primero, ¿no? La comida. Mano, si yo a mi flaca le hablo con un cereal, el otro estaba hablando de un tema muy importante, Pungo. Ah. Mira, por ejemplo, no sé si te llevas a tocar este tema con tu flaca, ¿ya? Pero como yo llevo casi un año con mi flaca, yo le dije, amor, de acá un tiempito más ya andamos a aburrir. Tú estás aburrido de mi p*** y yo de tu c***. Ya. Vamos, una vez al mes, cada uno se va a meter un polvo con alguien por ahí y vamos a mantener la relación. O sea, no es un engaño porque es para no aburrirnos y probar algo nuevo. Ya, ya, ya. Mano, para no llegar a la infidelidad, Pungo. Ok, por fin, hermano. Para no llegar a la infidelidad, Pungo. Pero estás aceptando la infidelidad, Pungo. Yo le propuse eso, Pungo. ¿Y qué te dijo, qué te dijo? Solo es un caché, pues solo es un caché. ¿Pero qué te dijo? Mal de la cabeza, ese chibolo. Mano, es que ese es cuando ya tienes bicho, Pungo. Mano, ¿te das cuenta lo que puedes influenciar en los chibolos? Es que ya, hermano, tener 10 años de relación, no estás seguro de la misma mujer, weón. Vaya, ¿cuántas personas conozco yo, weón, que tienen mujer, hijos, y se van al chongo a estar... Yo pensaba que el gordo había madurado, causa. Filme. Ay, ustedes ven el mundo de otra forma. Hermano, cambia ya, hermano, cambia ya. Qué feo, qué feo. Se los juro que no les digo nada a ustedes porque están con sus mujeres al lado. Si no, si no. Madura ya, cosita, madura. Ya, gordo, madura, fea la firme. No voy a decir nada, yo, mal. Madurando, nomás. Solo puedes decir que yo no quiero ser infiel, mal. ¿Qué opinas, papita? ¿Qué opinas? A ver, papita que viene de otro mundo. Una mentalidad más liberal. Opino que si quedan de acuerdo y... O sea, no lo vería mal, pero... No sé, no siento que funcione. Es que el gordo ha vivido con Patrick también, weón. Vamos a ver lo normal, weón. ¿Estás con la...? ¿Con qué? El gordo ha vivido con Patrick, weón. El gordo ha vivido con Patrick, weón. Está con la tita mentality, está con la tita mentality. No, mano, es que yo asco. Patrick chompi. Mira, solo te puedo decir... Patrick chompi, ¿no? En los... Mira, papita, te voy a decir un ejemplo. En la tita mentality. Escucha, papita, en los últimos... En el último año, ya, he tenido... De 10 amigos que he tenido, 8, así te lo digo, en el último año, de mis 10 amigos, 8 amigos han tenido novia, y alguno le dijo mujer, hijos, y les son infiel con... Entonces, yo no quiero llegar a ese punto, escúchame, escúchame. Y yo, a ver... O como alguien como tú puede tener amigos, ¿eh? No quiero llegar a ese punto, no quiero llegar a ese punto. Yo nada mal no soy su amigo de gordo. Sí, causa. ¿Qué feo debe ser ser tu causa, gordo? ¿Por qué ha sido mal? ¿Por qué si lo harías o por qué no lo has hecho? Horrible. ¿Qué hagas? ¿Cómo? Con razón su causa es el señor del taxista. Fuso. ¿Cómo se llama el otro? Kevin Blue. Nos quedamos... Nos quedamos con uno menos, creo. ¿Qué tipo de estrellas, mixta? ¿Cómo? Un capado en el stream. Nos quedamos con uno menos, creo. Cuéntate, muchachos, mixto. ¿Qué te lo hagas con la acción, no, Mariano? Broma, yo soy... La cuestión es que estás con la tita mentality. Estás con la tita mentality, pero viejo. Te voy a salir de ese mundo y conocer el otro mundo. Pero, ¿qué tita mentality, papi? Escúchame. Yo pienso así, escúchame, pita. De repente es cagado, ¿ya? Escúchame. Si yo amo a mi mujer, ya la amo, la amo, la amo, ¿ya? Sí. Imagínate acá 10, 15 años, la amo, ¿ya? Ya. La amo. Ya me aburrí de su... ¿Ya? Ya me aburrí, ya no quiero, pero la amo. Imaginemos, de acá 10 años. No puedes aburrir. Pero ya, pe, ahí tú tienes la mentalidad de que amar es tener... Claro, por eso te voy a decir, esa es la tita mentality. Esa es la mente de zúpido, te weón. Pero, ¿qué más le puedes exigir, pe, weón, a tita mentality? ¿Qué? Bueno, ya. Tienes que podré hacer ese nigg, gordo. Tú tienes que dotear con ese nigg, ¿eh? Bueno, ponte ese nigg y ya está uno. Sí. Manos. Escúchame, yo solo puedo decir que nunca soy infiel y nunca voy a ser infiel. Y si algún día se pasa por mí que es ser infiel, prefiero hablar con mi pareja y decirle, oye, mano, aguantate un polvito. Oye, mano, es que ninguna flaca te va a decir ya, o tu flaca te ha dicho ya. O tu flaca te va a decir ya, ya, me avisas. Manos, imagínate que me diga, imagínate que me diga ya. Si te dice ya, gordo, porque ya... Porque estás brincando en otro lado, pero viejo. Es porque ya... Por eso, los dos brincamos y luego volvemos a estar juntos, hermano. Tú vas a brincar también, vas a... Claro. Tengo que ya. No, 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 no.